y bueno chicos una vez más en una pequeña entrevista hoy ha sido de casualidad porque estamos en la ciudad de namur una de mis ciudades favoritas y ha venido una banda española mujeres se me han olvidado los nombres otra vez por arnaud encantado les mandó un mensaje por si podíamos hacer algo y automáticamente me han dicho que sí bueno o sea que se agradece gracias por este ratito que estéis conmigo y bueno recordaros de qué va el proyecto todo esto lo estoy haciendo es un proyecto documental que queremos presentar en el futuro sobre cómo la música el sonido y la afición a escuchar la música nos une entre la gente y en cada país como cómo va funcionando esto bueno lo primero de todo otra gracias que un poco nervioso de verdad porque ha sido todo rápido esto y estamos en la prueba sonido estamos aquí en el bar que vamos a verles esta noche tocar y bueno lo que os quiero preguntar vosotros habéis empezado en el 2007 ya lleváis un periodo largo de cómo funciona esto y lo que os quiero preguntar es cómo habéis vivido como como banda la evolución del formato del imagino me habéis estado comentando antes cómo habéis editado la primera vez que fue con él con el myspace alucinamos y cómo ha ido gestionando hasta hoy en día el formato lo que habéis editado si os funciona y qué feedback tenéis vosotros como la gente le gusta y demás lo que sí que hemos notado así a grandes rasgos a grandes rasgos cuando empezamos empezamos efectivamente a través para darnos a conocer y tal a través de myspace que una plataforma de de como una red social no un proto red social de bandas de música de hecho él podría tener usuarios a nivel personal también pero muchas bandas no sé si había un apartado que era específico para bandas de músico de música y ahí pues había saco de bandas que hacían su perfil y había también podías entrar en contacto con esas bandas con sellos incluso podías montar gira puedes entrar en contacto con en contacto con otras escenas y tal y empezamos eso subiendo canciones en formato mp3 a esta plataforma y ya luego cuando editamos creo que empezamos en 2007 2010 no sé qué que el vinilo era no secundario pero sobre todo se vendía en cd luego hemos pasado a una época que poco a poco lo típico de dicen de el vinilo ha vuelto que hemos notado que se vende mucho más vinilo ahora que en 2007 2010 pero el cambio más jardo quizás hemos visto es la la forma en que la gente escucha música ahora a través de plataformas como spotify y tal y sobre todo la obsesión del número de las escuchas y todo esto que es lo que la gente los grupos los sellos incluso los promes promotores están como más obsesionados pero nosotros siempre hemos sido de un grupo de formato físico casetes vinilo cds y seguiremos editando así evidentemente estamos en plataformas nosotros estamos en bancam en spotify estuvimos en myspace no sé si me dejo alguna no no lo dices lo dices bien yo sí que destacaría lo digo porque ahora empezamos justo la conversación y como para ir encaminando un poco pero que somos un grupo tal vez un poco atípico en el sentido de que somos un grupo que todavía vende muchos discos que compra muchos discos es decir nosotros todavía somos compradores de música y consumidores de música de una forma si quieres un poco antigua hasta el punto de que yo creo que no me equivoco cuando digo que no tenemos cuenta de spotify ninguno de los tres de pago y que no somos en general muy fans del stream aunque sí somos como te contaba por un poco víctimas del stream en el sentido de que también hemos caído en esa en esa red de un poco de bueno de ver cómo funciona el negocio musical y es verdad que el negocio musical pues ha funcionado a través del formato y eso es totalmente totalmente así vosotros seguís escuchando música en vuestra casa en pues en plataformas como tocadiscos o el cd o lo habéis dejado un poquito más de la olla seguís con el digital me imagino yo personalmente menos en cd escucho música tanto en cassette como en formato físico y no escucho música en stream salvo cuando estoy más como trabajando en el ordenador o algo así y entonces sí que tengo la música tal vez un poco más de fondo pero el stream sobre todo lo utilizo personalmente ahora vemos el resto para descubrir música para buscar encontrar y localizar y pero luego no no es el formato en el que consumo yo personalmente uso el stream cuando quiero música simplemente de acompañamiento no una música para disfrutar no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo pero como creo que ayer lo hablábamos con philip que cuando pones un vinilo te obliga a estar pendiente porque llega un momento que se acaba la cara y que le tienes que dar la vuelta y a mí me gusta como poner discos pues mientras cocino mientras me tomo el vermute en mi casa o mientras estoy no sé solo como en pareja tranquilo en casa y es como voy a poner este disco y voy a escucharlo entero porque también te obliga a comerte canciones que no te gustan no dentro de este de esta facilidad para eliminar cosas más incómodas o cosas que no te gustan tanto yo creo que el vinilo es algo bastante o la cinta porque no sabes exactamente dónde dónde está la canción que te gusta o no vital y como que me gusta cuando voy a escuchar discos voy a escuchar discos me puedo abrir una cerveza o abrir una bolsa de kikos pero voy a escuchar discos en cambio cuando estoy dibujando o así es como que necesito algo que podría ser la radio exactamente entonces como que no estoy tan pendiente y como que me da más igual os quiero preguntar como músicos que habéis tocado en festivales en salas en todo todo formato de salas lo que he descubierto yo con este con este proyecto que estoy haciendo es como la sala funciona mucho para el sonido como si estás en un sitio o en otro cambia el sonido y te gusta más o menos yo quiero preguntar aquí a vosotros como músicos que donde os toca más donde os gusta más tocar si en salas al aire libre un festival o no sé que como experiencia vuestra que son los sitios que más os gusta o a lo mejor habéis tenido os gusta menos para haberse tenido otro feeling que os ha completado nosotros somos un grupo que tiene sentido en directo es una banda que evidentemente lo puedes escuchar en casa y tal pero somos un grupo de directo y nos flipa tocar en salas pequeñas y nos aproximamos más a las salas no tanto desde un punto de vista de cómo suena sino de relación con el público de tener al público cerca de poder ver cómo la gente baila de sitios más pequeños en los que la gente estaba cerca de ti y se crean más pocos hay más energía se baila pero cuando llevas mucho tiempo también porque muchas veces nos lanzan esta pregunta que preferís salas o festivales no sé qué y la cosa o sea un grupo lo que tiene que hacer es convivir con ambas cosas no puedes ni centrarte en festivales porque entonces cuando no hay no es la época de los festivales y tal te que has tirado y hay que alimentar también el circuito de salas porque para nosotros es como importante porque forman parte de escenas locales de ciudades y tal y eso no tanto como sonido sino que lo que supone a nivel antropológico quizás una sala de conceptos en una ciudad para ayudar al circuito de bandas que empiezan y todo esto lo vemos como muy importante pero a veces cuando cuando vamos a un festival y hay un sonido con enorme ahí dices hostia que mola y se echa en falta a veces también ahora que llevamos no sé cuántos meses tocando en salas en nuestra gira por salas que hemos empezado a hacer algún festival hace esas cosas de sonido dices madre mía este sonido que viene ahí que lo escuchas evolucionado mucho me imagino desde los primeros festivales que habéis estado a los que hay ahora en plan sonido bueno más o menos siempre hemos o sea en los festivales que hemos tocado en festivales claro un festival no siempre es un primer a ver a sábado no fue el festival a los hay festivales más pequeños y en general hemos evolucionado nosotros quieres que lo coja hemos evolucionado nosotros de saber un poco más lo que queremos y lo que no yo creo que al principio pues te da un poco de gracias chicos como de miedo a veces pedir cosas preguntar cosas apoyarte en tu opinión a veces en un festival hay tanta gente y tanta gente que sabe más que tú que te ves como muy pequeño en una sala quizás no pasa tanto el festival a veces es más cómodo en cuanto a que tienes gente que te ayuda a veces todo es mucho más fácil o sea hay veces que la gente piensa que un festival es el demonio y nosotros hemos estado muy cómodos en festivales también es verdad que para mí es un poco más impersonal es decir si yo tengo que ir a ver a new order me lo invento prefiero verlo en razmatad que en un festival más que nada porque noto como que no tanto por el sonido sino porque además los veo pequeños y me da la sensación de que los oigo menos aunque seguramente el volumen sea bastante más intenso al final estoy mirando una pantalla y me siento a veces frustrado y yo creo que la clave en lo que respecta a mi opinión sobre eso es que yo empecé a tocar música porque había grupos en salas no en festivales no tenía ni ni la oportunidad económica de ir a un festival ni el interés ni nada entonces yo creo que es lo que hice por que es combinar pero yo creo que un grupo deberían hacer viendo otros grupos como ellos en salas y hablando de sonido específicamente el sonido como que lo que sí que se nota mucho es en función de los tamaños no hay salas muy pequeñas que tal vez no brillan por un gran sonido pero hay como una calidez y como una cosa y que puedes y en cambio por lo menos nosotros que tardamos mucho en llegar a salas grandes y a tener un control del sonido en salas grandes sí que te das cuenta de que hombre en salas grandes no por ejemplo sí que se nota muchísimo el nivel de los monitores todo el estar cómodo tal tener los altavoces en el lateral no sé qué y supongo que para los limitadores pero bueno ahora volveré de los limitadores es que ahora quería llegar ahí y entonces ahí hay como una diferencia muy grande y creo que los festivales también pasan o sea a veces puedes tener un mal sonido pero que todo tenga un carácter pues porque la sala mola porque tiene sentido en una escena porque hay un tipo de sonido que le va bien y tal y otras veces tener como muchísima más calidad de sonido pero estar como muy desubicado o no estar ni cómodo yo creo que a nosotros nos ha costado estar cómodos en un raz o que si llegamos a empezar una Riviera hubies hemos dicho qué coño es esto no se oye todo no sé qué y como que no tiene sentido pero es verdad que hay un gap grande y en los festis también se nota mucho tocamos hace poco en el warm-up en un escenario principal no y el sonido era como no será tan claro que era como que el barbaridad y eso y luego lo que sí que creo que ha pasado bastante factura son los limitadores es decir bueno básicamente hay ciudades que tienen regulado la cantidad de volumen que es la que uno puede trabajar entonces a veces puedes estar delante de un sonido de un equipo de sonido inmenso o sea capaz de destruir un muro pero que en cambio esté limitado y limitado quiere decir que no puede trabajar a un cierto nivel de volumen entonces igual ahí no tiene mucho sentido lo hemos visto tanto en escenarios exteriores vale y hay ciudades que lo regulan más o menos barcelona por ejemplo está súper regulada en eso y es lamentable porque la experiencia o sea esto que decía él de que los ve pequeños en parte son por los limitadores ves al grupo muy lejos pero además el volumen es bajo para la cantidad a la que deberías estar tocando pero es que también pasa en salas en razmatad por ejemplo sin ir más lejos pero también en otras salas de barcelona los limitadores son muy bestias y además a veces tienen como el técnico está muy pillado porque te pueden castigar no es que si te pasas te puede capar el volumen durante unos segundos automático puedes es lo que le llaman el castigo y eso yo lo veo un poco complicado también perdón creo que eso es importante ya que estamos hablando del sonido que somos un grupo que no sé si tiene sentido lo que voy a decir pero como que no pedimos guitarras en monitores o que no pedimos nuestros instrumentos generalmente por lo menos la batería dentro no entonces somos un grupo que nos gusta estar cómodos de lo que tiramos nosotros y que eso lo que dice ya hago es que a veces simplemente con la batería ya puedes llegar al límite del señor y nosotros no vamos a tocar más flojo o le voy a decir a poder que se baje y entonces claro yo creo que es incómodo quizás no tanto para mí porque la batería ya te genera un sonido dentro que te acostumbras pero lo que a veces es incómodo yo creo para ellos es estar tocando y no escuchar bien el bajo o la guitarra surgen situaciones curiosas en las ciudades de nuevos vecinos que van a vivir a una zona que antiguamente pues era una zona de salir y tal y que empiecen a poner denuncias a las salas y todo esto y claro el ayuntamiento pues hace unas medidas para que si quieres hacer música en directo tengas que cumplir ciertos requisitos y aquí ok hay que respetar a la gente que vive para respetar su descanso y todo esto pero lo que tienen que hacer los consistorios es dedicar más dinero a ayudar a las salas a poder hacer modificaciones para insonorizar y todo esto porque muchas veces lo que hacen los ayuntamientos es simplemente olvidar estas salas que desaparezcan se pierde la licencia y ya no se pueden abrir más salas y entonces las ciudades pierden este circuito de música underground o lo que sea que es muchas veces lo que son las salas previos a salas más grandes y festivales y es una pena enorme esto es verdad que no todo va sobre el volumen vale pero también es verdad que el volumen es clave al final y una experiencia que debería ser como muy potente a nivel de sonido si peca de volumen es un desastre y lo hemos visto muchas veces como el sonido pues es escapado ya te digo la el volumen no tiene que ver nada que ver con la definición pero como que yo que sé por ejemplo ir a ver un concierto de música electrónica por ejemplo no donde el volumen es muy importante y que de golpe te des cuenta de que no peta de que no peta y eso mismo lo podemos llevar a otros géneros no creo que en un primavera recientemente en relación con lo de los vecinos hubo un grupo pues que tiene que sonar muy fuerte era su no un grupo que son especialmente fuerte y donde el tema de las frecuencias es muy importante y creo que claro por cuestiones del viento y tal como que hubo gente que se quejó pero a kilómetros de distancia y claro era como a ver esto es totalmente incontrolable el festival sucede tres veces al año y decir que bueno es importante lo que lo que hablamos realmente aquí quería llegar yo estoy de gira por toda europa veis mucha diferencia de cómo tratan al músico en españa a otros países como aquí en bélgica o bueno que vais a ir esta semana también inglaterra y demás veis diferencia de valores y también de cultura no lo sé si es que es una pregunta muy abierta no sé quiero decirte en relación al público en relación a las salas a las salas sobre todo el cuidado de del sonido sabes como si ellos les importa más como son vosotros o le da más igual porque hay casos que de bueno que vayan tirando me imagino que el de la mesa nos lo lleváis con vosotros y bueno pues en muchos lugares lo pone el estándar y va tirando y no sé si en depende de la ciudad o depende del país suele ser más profesional o menos o se involucra más con el grupo o menos yo creo que hay muchísima profesionalidad en españa y hay muchas salas y hemos tocado además por toda españa y lo podemos decir que hay salas increíbles en todos los lados y tal sí que es verdad que cuando viene sobre todas las primeras experiencias en inglaterra no en belgica también que es como un país de tránsito donde ha habido como muchísimo bueno notas que igual tal vez en momentos puede haber una cierta flexibilidad no que a veces en españa así que lo hemos notado sobre todo en el ámbito de los técnicos pero luego lo que es promotores y tal es sinceramente hemos tenido muchos problemas pero sí que el otro día llegas a plimuth no tocas en un pub enano un miércoles que nadie sabe ni de dónde vienes y es todo muy fácil como como extrañamente fácil y como sí que ahora que lo pienso un poco y digo no recuerdo como problemas en ese sentido cuando hemos viajado ahora hablaré de una cosa de las pruebas de sonido también y ves también que el otro día en londres tocamos en un sitio que es un pub que tienen detrás una sala y a este concepto de sala no existe casi en españa o sea es cada vez hay menos también nos dijeron que en londres están cerrando muchas salas y empiezan a tener este problema el mismo problema de un vecino porque suele ser uno pero a nivel de sonido pues que por mucho que sea un pub tenían ahí detrás su sala totalmente acondicionada y perfecta de sonido y volumá que no sea que que era una era un sitio hecho específicamente para hacer conciertos pero también es sorprendente lo que dice de plimo de la posibilidad de poder ir a un bar y tocar en una esquina y que no pase nada en barcelona haces esto y a los dos minutos tienes la polia y porque estás haciendo demasiado de ruido cultura cultura cada país es diferente en esto si es verdad otra cosa sólo sobre las pruebas de sonido por ejemplo no que creo que también es importante es decir la obsesión que a veces hay en españa muchas veces porque el grupo tenga que llegar y tenga que probar y comprobar hemos tenido la suerte de viajar mucho y eso sí que es una cosa de cultura muy europea o sea por ejemplo que hemos estado en eeuu y cosas así supongo que conciertos importantes o que son muy complicados pues las hay como lo hay en todo el mundo porque al final son protocolos industriales pero sí que cuando empezamos a girar un poco por inglaterra por eeuu incluso en francia algunas ferias y tal que son muchos grupos muchas horas y no hay ni pruebas ni nada y tú llegas ahí la cosa se adapta a la primera canción suena un poco así pum 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 y la gente está súper acostumbrada a trabajar de esta manera y es muy tolerante incluso el público también como que la gente tolera que bueno pues que al principio todo se está como ordenando un poco y yo lo he visto muchas veces en público en españa por ejemplo recuerdo en un festival en el canal en la party como empezar a tocar un grupo americano ver que el grupo americano cuando entró en el escenario no había probado porque está hablando con el técnico y el público detrás diciendo son abajo no soya la voz y era como te vas a tener que esperar dos o tres canciones porque este grupo está hablando todavía con el técnico y no te has dado cuenta absolutamente de nada de lo que está sucediendo sabes entonces eso cuando hablamos de cultura no es también la cultura de los técnicos pero también la del público la de los promotores un poco todo el público desconoce mucho todo este trabajo en aquel que en el caso que te digo ahora claramente era alguien que no tiene ni idea de pues eso si un escenario se prueba si no si un músico o si eso si tiene que haber tolerancia un poco de un cambio a otro porque son grupos que no tienen nada que ver los unos con los otros entonces eso toca pues puede tocar un grupo de pop y luego que te toque un grupo súper heavy y evidentemente el sonido va a cambiar muchísimo y eso puede llevar tiempo o no sé es que hay otra persona en la mesa si yo no sé ahora están hablando de ellos y no sé si el tema de del sonido la exigencia del sonido tiene algo que ver voy a dejar una pregunta para el público con las condiciones en las que es en las que creas un grupo es decir yo creo que en eeuu en muchos sitios no tienes ni un fijo ni te dan cena ni sitio para dormir ni nada entonces yo creo que te igual te puedes acostumbrar a solucionar problemas o adaptarte a los problemas que te puedan que puedas tener de una forma mucho más orgánica no y yo no sé si en europa incluyo españa en europa aunque quizás en igual tenemos no sé si decirte más ego y más no porque yo tengo que escucharme impoluto aquí no sé qué o yo así no toco o si no es el sonido tal no no lo podría hacer bien yo creo que cuando hemos visto grupos de eeuu o sea ellos han llegado si estabas hablando de los shows y eso puede ser de hunter puede ser vivian girls puede ser quien sea llegan allí montan y te tiran los calzoncillos al suelo entonces yo creo que que están más adaptados a condiciones adversas que nosotros está no es que estamos acostumbrados sino que creo que esperamos otro tipo de 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 trato no y a lo que decían yo lo que he visto es mucha amabilidad en cuanto a la sala siempre nos han saludado de una forma súper amable y tal pero también puede ser porque siempre ves lo de fuera de casa claro de otra forma no yo así que sí que iba a decir en plan es que han sido súper amables y en plan helad bla 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 pero también es posible que me enamore el idioma y el trato porque sí que es verdad que hemos tenido un trato excelente me estoy acordando de murcia por ejemplo en esta última gira nos han tratado han sido encantadores con nosotros y entonces yo creo que quizás es más como tú te lo te lo tomes como te lo tomes tú sí dejar un poco el ego fuera exacto exacto tienes una sala fetiche así como es que me encanta ir ahí guau muchas no en realidad me valen dos me imagino alguna en barcelona no sí pero vamos a decir cada uno cada uno las suyas yo le tengo muchísimo cariño una sala en madrid que no es que sea la mejor sonando pero me encanta que sol y luego en barcelona dir el apolo no porque es más a la que deseaba mucho y que me encanta y luego quiero decir tres pero el daba daba en donosti yo el sidecar de barcelona sala de tamaño de 200 personas o así tamaño necesario también para proyectos que empiezan y tal luego también le tengo mucho cariño ahora me ha venido a la cabeza la jascaba de vic que hay en vic hay como una especie de festival de música y tal y es un sitio como un bar pequeño que tienen nada detrás de una sala donde muchas bandas que empiezan también van a ir a tocar y me quedo con estas dos yo diría pues el rock and trini porque es una sala donde poli y yo íbamos a ver muchos conciertos de chavales o sea cuando nosotros somos chavales y voy a decir la velvet en málaga que es una sala que cuando yo vivía allí pues veía muchísimos conciertos y hemos tocado muchas veces y ahí y las últimas veces o casi todas las últimas veces hemos ido a tocar allí son gente magnífica y y de hecho el otro día pusieron un post de que es importante de que después de los conciertos se vacía completamente el bar y que creo que está guay también para que el interés sé que después de los conciertos también puedes tomarte algo ahí dentro muy bien pues yo creo que hasta aquí puedo apuntar una pequeña sí puedes apuntar lo que quieras el tema no para el tema de los formatos que me ha venido a la cabeza quería además avanzar pero yo creo que se me está haciendo un poco largo a ver si ellos están cansados ahí quieren ya pero venga tira me apetece me apetece que en casa si escucho vinilo pero pero también importante descargas de música yo usaba y uso el soul si casaco y de bajarte mp3 directamente y escucharlo ya sin ninguna plataforma ni gran medio de comunicación entre medio o sea te bajas el archivo mp3 te lo escuchas en casa y luego para descubrir música más que spotify tal reventamos bastante youtube escuchar álbumes o canciones en youtube ahí le damos mucha cañita que tampoco pagamos los anuncios a internet esto de las descargas realmente nos lo habíamos dejado o sea fue más importante pero nosotros en nosotros en la época en la que estuvimos por ejemplo todo el garaje que fue como muy influyente para nosotros al principio y tal la mayoría de discos cuando salías lo que hacías era ir no napster y soul6 sino directamente lo que fue mega blow y lo que era como era el otro como se llamaba el otro rapid share rapid share y había otro media fire y era muy era clásico o sea clásico descargarte la música bueno el mule claro fue un apster mule y luego todos estos formatos que además tenías la calidad porque a bps entonces podía saber si lo que te estabas descargando había estado ripeado bien o no y pero poca broma porque realmente yo recuerdo que salía pues esto un disco de un grupo de brooklyn ahí que nos encantaba y la forma de encontrarlo no eran plataformas de stream y a veces eso en myspace tenían dos temas pero si querías el disco entero tenías que acceder así porque myspace recuerda no podía subir un disco entero tenía cinco o diez canciones y la cosa bueno ya empezó a hacer esa glorificación del single que volvió después y como distribuían o sea los links estos de rapid share media fire y todo esto es importante recalcar que iban vinculado vinculados muchas veces a blogs de gente que eran como fanzines de gente que llamaba mucho lo que estaba haciendo y te hacían ahí pues un escrito denso y tal descubriéndote una un grupo o una escena o algo y era como un complemento decir te hablo de este grupo de estas en este sitio no sé que aquí te descargas los discos y era algo como más de cultura pura no de simplemente tener un enlace para descargar algo o un steam sino que iba con una explicación de lo que era eso y podías descubrir muchas cosas a través de discografías completas y a veces eso en podías tener también carpetas vinculadas que tenían varios discos y entonces era como un recorrido es decir algo como curado incluso y cuando llegabas a ese blog le dabas al link y ponía el link ha caducado o a expirado decías tendría que haber ido antes too late too late de verdad ya no se descarga claro la gente paga de spotify tranquilamente y se lo descarga por eso pero que eso sí que fue un cambio de nuestra cultura un poco de acceder en el audiovisual se ha visto mucho también en las plataformas para ver películas y tal antes era la gente un mule shazam y todo esto bajándose todo lo mismo y ahora hay muchas veces que quieres ver una peli y es que no está en ninguna plataforma y qué coño haces y tampoco puedes ir a comprar dvds porque ya no hay tiendas que vendan dvds o sea que por lo mismo con la música víctimas de lo digital vuestros formatos son no sé que ustedes ustedes también que a medida que ha ido subiendo el vinilo el cd ha ido cayendo en picadísimo todos los discográficas por lo menos con las que hemos trabajado nosotros siempre salvo cuando es una cosa muy limitada o es un ep o algo así casi siempre es tan barato producir cd que la gente lo sigue produciendo creo que el hecho de que el cd ya no está en el coche le ha pasado muchísima factura al formato y en los laptops también que exacto al desaparecer de los ordenadores y de los coches le ha pasado muchísima factura porque era la excusa un poco que tenía la gente es o bien alguien que te dice sigo comprando cd o si no es muy raro a veces hay gente que te dice que no tiene plato pero la gente que no tiene plato tampoco suele tener un aparato de cd sabes o sea tienen como un dispositivo bluetooth en casa y escuchan con el teléfono entonces sí lo que es comprar la gente sobre todo compra vinilo pero aparentemente el cd debe ser baratísimo de producir o sea una cosa muchas veces lo dan en el mismo vinilo entre el cd o que se incluyen las descargas también sí pero es verdad que hay un problema con el cd de los últimos años de hardware sabes de que los lectores de cd son difíciles de ver antes no las minicadenas todavía siempre cd caseta a la vez ahora es un poco raro no veo a la 20 años cómprate un cd no bueno yo lo que veo es que la gente escucha la música en la tele no si esto sí que lo he visto mucho el rollo smart tv pum tengo spotify en la tele y lo escucho ahí en la tele y como que todo está ahí junto bueno pues hasta aquí oye muchas gracias os agradezco un montón este rato y bueno lo dicho si queréis verlo lo que estoy haciendo lo que estamos haciendo en el equipo de sounds in me meteros en las redes y demás y échale un ojito vale agradecer a mujeres esta noche concierto aquí en namur y bueno vamos a seguir escuchando música y gracias por todo